Ya llegaron las gorritas, hay que ponerse a tomar Un trago de bujanitas, que la fiesta va a empezar Tráiganse un grupo norteño, para ponerse a bailar La mejor está llegando, esa la he elegido yo Que le traigan lo que pida, por la lana no hay picón Que la fiesta siga y siga, porque aquí soy el patrón Tráiganse las guitarritas, que la fiesta va a empezar Que suene ya la tubona, que me empece a remangar Con pura tecla telada, que la vida hay que gozar Y nos vamos pa' los mochis viejos, que no mi culpa hubo ¡Chau! ¡Universidad! Hay que amanecer pisteando, vamos todos a tomar Ya me jale un veinticuatro, la garganta a remojar Écheme esos corridones, y la fiesta a disfrutar Siendo pobre nunca pude, y ahora lo pude lograr Casas, lujos y mujeres, carros, joyas y algo más Gracias a mis ajuditas, que siempre me ha de cuidar Ya me voy, ya me despido, solo les quiero aclarar Que si llego amanecido, loco, pero ya está atrás Es porque llevo tres días, y no le pienso parar